Es hora de trabajar. Estamos ganando. Baja confirmada. UAB encaminó. Cambio de ajuste. A moverse. Cambio de ajuste. ¡Combatí al enemigo! UAB a la espera. UAB encaminó. UAB de respuesta a la espera. UAB de respuesta encaminó. Eliminado. Estoy seco. Disparen. Es historia. Recargo. PSA de Orbital aliado en línea PSA de Orbital a la espera Voy a recargar Muerto, seguro Arma vacía, cúbranme Amenaza eliminada UAB a la espera UAB de respuesta a la espera Abatido UAB de respuesta aliado en camino Abatido De pie PSA de Orbital espera órdenes Volviendo UAB aliado en camino Arma vacía, cúbranme UAB a la espera UAB de respuesta a la espera PSA de Orbital en línea UAB de respuesta en camino PSA de Orbital aliado Voy a recargar Voy a recargar Amenaza eliminada PSA de Orbital espera órdenes Sistemas PM en línea PSA de Orbital en línea Misión casi cumplida No se rindan Seco UAB a la espera de órdenes ¡A moverse! ¡A moverse! ¡A moverse! PSA de Orbital en línea UAB en camino Voy a atacar UAV de respuesta a la espera Lo consiguieron, es hora de cobrar